a ver que pasa jesús buenos días bueno pues escucha ya ya es hora de cambiar las cubiertas porque la delantera va así así pero fíjate de atrás como va gastas menos en cubiertas ya vale tú a la tira para dentro y luego por otro lado tengo también algo de continental alguna cosita de continental entonces según te veo a ti victoria correcto podríamos elegir tacos diferentes tanto alante como atrás atrás un poco más rodadora o más estrecha adelante un poco más grande un poco más ancha y con más taco te saco y las vemos ok pero vamos tengo una idea preconcebida ya pusimos enorme alma mezcal y barzo y la mezcal no la quiero ni ver vamos el rarito no barzo bueno pues viendo que las von trager de la especial ya están muertas que la atrás parece un big track de lo lisa que está vamos a cambiar ya las cubiertas y vamos llevo la idea de ponerme una barzo ya no sé si 220 que es la que llevaba hasta ahora o 225 ya el experto nos dirá mira cuéntame cuéntame te he sacado aquí a ver la gama de victoria es enorme no pero te he sacado aquí pues ordenado más o menos por aquí entonces la mezcal la que has probado que dices que no te va nada nada pues está ahora que se las pelas pero se va claro pero pero corre corre mucho pero no vale otra opción saguaro este taco es de un poco más de agarre que la mezcal está saguaro lo han sacado 225 y de precio está bastante bien es una buena opción como trasera vale lo único que está colateral es un poco básico y luego ya pasamos al abajo que me parece que son las que te molan así entonces en barzo tenemos en 2 10 de anchura nada que dice que no quiere más agarre más vale tenemos 225 si vale grafeno 2.0 225 con el grafeno en la anterior que era una versión un poco más normal que no no que no peores que la diferencia entre las de sin grafeno grafeno normal y grafeno 2.0 si es la etiqueta me ha molado me ha molado de la de ésta el detallico esto de aquí de sudafrica de la cape epi bueno que cobra tú sí señor cobra que hay yo que sé lo que es que te voy a cobrar y luego están las y luego tienen más tamaño por si quieres ahí hacer en duro 235 aún hay más 240 245 260 bueno pues la duda está entre ésta y ésta y ésta pero ya la duda ya es por estética es por estética y como soy un hombre pues estética de los colorines y de la historia es un flipadete aquí te venden la moto los fabricantes hay mucho marketing igual que las cubiertas de color caramelo de la color estética pura y dura y esto pues de un grafeno a otro a la hora de la verdad ni se nota sí 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 pues va a ser la cape que haremos homenaje a sudáfrica way el detalle es mola eh el detalle es mola 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 sí 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 por dónde empezamos jesús delantera siempre delante pues así como como con la mezcal en gravilla se iba de delante de momento la barzo va igual que iba detrás clavada y sí que no noto diferencia entre el 220 al que estaba acostumbrado y el 225 y el 225 que lleva esta barzo así que guay se podría deshinchar dándole a los 1 pero es más fácil desmontarlo todo hay gente que me dice oye que esto va muy duro que no se puede soltar no se puede meter el desmontable hombre cuando los sueltas cuando quitas el aire directamente se intenta sacar el desmontable pues puede ser muy complicado lo que hay que hacer es traerlo al mecánico y que lo haga él que tiene que comer tienes razón bueno se presta al medio y luego por el otro lado también lo mismo se destalona que es prestarlo todo hasta el medio hasta el medio y entonces cuando se queda la cubierta en el medio de la llanta entonces es mucho más fácil tanto meter el desmontable como sacarlo ahora mira mira tenía un montón de caldo todavía si lo oigo cuando la saco de casa para salir oigo el líquido digo dando vueltas funciona y también tenías un algún pequeño pegote a ver un momento mira mira qué pegote se hacen por aquí mira 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 es pegote de líquido sí sí esto de cuando se queda duro el líquido tubeles se queda se solidifica toma cogelo a no me manches cabrón se te lo has perdido esas ruedicas progres de carbono guapas van de lujo macho van de lujo muchas ruedas poco ciclista vaya estamos el falto neti me tendré que meter contigo bueno y esto también es bueno cuando se cambia la cubierta cambiar también la no no cambiar no limpiarlo limpiarlo al quitar el logos con una llave tiras hacia arriba aquí y hay muchas veces que se queda porquería entonces las limpias o con unas unas pincicas o algo así las eléctricas siempre a donde la válvula para encontrar rápidamente dónde está la válvula no me podrán no podrán decirnos que no aprovechamos el líquido que hemos sacado del anterior lo debemos utilizar ¿te parece bien o no? echamos un poco más o no yo creo que así sería yo creo que sobra 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 que es que si no estamos luego con el ruídico del líquido sabes hay gente que me pide desmontable de aluminio pero con los desmontables de aluminio es súper fácil y rayas así es plástico siempre bueno hay muchísima gente te da miedo no ah ahí está la llave del obús tan puesto a funcionar a ver qué día vamos a la cape epi hoy no mañana y esto no lo dijo ya no lo dijo ya que querías quitar peso sí ah pues eso sabía yo sabía yo ya go le dijo a hugo no sabes cómo quitar peso y has quitado la patilla cambio claro ahí tenemos una de las futuras promesas madre de dios y así volviste así es una puñeta porque el plato al ser ovalado es una faena no puede volver así a casa de sigue el spit eso no lo había pensado porque en un momento se te queda la cadena suelta que se te cae así es y en la otra posición se te queda demasiado pues así tienes que ir que te lleven que te lleven de la única manera o llamar por teléfono o llamar al cuñado y que te venga a buscar cuidado esto va a ser de tomas falsas cuidado cuidado que es que esto es lo que pasa esto lo que pasa cuando hay confianza y viene tu amigo a que le hagas lo que pasa que me está liando claro sí 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 estamos más atentos aquí de este igual pensaba que lo que quería hacer y hacia atrás haciendo el moonwalker de michael jackson cuidado que ha puesto la rueda la cubierta al revés macho eso lo he hecho para que no es decir que tienes que decir para quedar bien en el vídeo para que tengas la toma falsa que barbaridad maño madre si sabe el chico madre si sabe tanto problema tanto problema ahora sí ahora sí ahora sí pues no te digo que iba a hacer el moonwalker escucha dale ya la trasera que estoy perdiendo mi tiempo aquí ya llevas prisa ahora ya me metes prisa o sea lo que no puedes hacer es meterme prisa lo que no puedes hacer es chocolate y merendal chocolate y merendal no se puede ya está qué bonita qué bonita espétela ahí se jodo cómo está esta cubierta chavales ni fernando alonso ha llevado esta cubierta así tú mira aquí no tenía nada de líquido en la trasera y luego otra cosa que me estoy fijando que el fondo de llanta por aquí no llega fuera a enganchar bien mira 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 y además se queda pegado en la cubierta y al intentar sacar la cubierta se se suelta pues cambiamos el fondo de llanta sí sí al meterle otra vuelta más más peso hombre sí no vas a poder subir el montañero vamos a ponerlo esto ya que te lo pasas poco bien con tu amigo hombre hombre tú más y sabe montaón pan bueno esta vez sí que está bien puesto eh el líquido x sauce es mejor así es la versión blanca que es para tu velés la versión roja para cámaras titulares mira 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 como rueda eh buenas ahora vas a volar vas a volar raso tú ala pues ya está picas a funcionar los cierres siempre bien presos eh jesús que si no hace ruido la hace ruido la bici bueno pues unas ruedas xc cojonudas muy ligeras con mucho agarre las vitoria barzo en 2.25 ¿vale? ahí lleva el compuesto de 4C el grafeno y el detallico jajaja bueno muy bien eh la verdad es que lo poco que le he podido coger hoy muy a gusto lo dicho tiene un buen agarre no patina de delante no se va que para mí ha sido es importante por eso comparado con las anteriores en la Alma que fue un fracaso total como se iba de delante la verdad es que oye muy bien y encima quedan muy guapas eh os había dicho que no notaba la diferencia pero se nota eh se nota cuando hay mucha tierra o piedra se nota ese 2.25 ese pelín más de fuerza que tienes que hacer del lastre ese de de un pelín más ancho el el neumático pero bueno lo ganas más lo ganas en seguridad y en mi caso pues otra más seguridad tenga bajando mucho mejor que todo todo al final todo ayuda hoy ha venido el verano y hace un calor ya de mil demonios así que bueno vamos a seguir dándole pero en vista general esto es lo que en principio es la sensación que que me ha dado mucha seguridad no no patina que es lo importante más fía del taco fuera mucho más gordo que los del interior bien bien contento contento así que pues eso eso es todo lo que hay que decías que no me dejéis parar que terminó con una bicicleta así con otra venga y y lo del molino a tope es lo que tiene que ser trabajar no te quejarás no te quejarás bueno chavales pues esto ha sido todo a falta de ahora ir a probarla a ver que tal que tal resultado dan que no hay ninguna duda lo siento jesús por haberte puesto la cubierta delantera al revés si lo has hecho adrede bueno escucha suscríbete a los canales tanto del señor como almohad y no dejes de pedalear que si paras te caes pam como dices chao adios es todo lo que hay así que despedimos aquí el vídeo ya y espero que os haya gustado y que te suscribas y así me ayudas un poquito estamos ya ahí cerca de los dos mil ya bueno para no dejes de pedalear eh que si paras te caes pam chao